El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a pesar de las voces críticas, el país está creciendo. Al encabezar la entrega de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, el jefe del Ejecutivo sostuvo que en lo que va de su administración, cada trimestre se ha registrado un crecimiento constante en la economía. En este marco, el primer mandatario destacó el impulso que su gobierno ha dado a la promoción de México ante el mundo. Que millones de habitantes de otras partes del mundo conozcan lo que tiene México por belleza y por conocer. Y eso ha permitido que en tan solo cinco años que prácticamente lleva esta administración, nuestro país se esté consolidando como uno de los destinos turísticos más importantes. Pasamos de ser un importante destino ya en el 2012, el décimo quinto o tener el décimo quinto lugar a nivel mundial, el quinceavo lugar, a ser hoy el octavo destino con mayor número de turistas. El presidente Peña Nieto indicó que Cancún se ha venido consolidando como el segundo destino turístico internacional más importante del país solo después de la Ciudad de México. El turismo que recibe solamente Quintana Roo es muy superior al de muchos otros países de la región latinoamericana. Más grande que el que recibe Brasil, más grande que el que recibe Colombia, más grande que el que recibe Argentina. Es la relevancia que tiene por sí mismo Quintana Roo y sus distintos destinos turísticos que tiene en Cancún y Rivera Maya esta entidad de nuestro país. Por su parte, el secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún tuvo una inversión de más de 3.400 millones de pesos y podrá recibir 31 millones de pasajeros nacionales e internacionales, lo que lo consolida como el segundo aeropuerto más importante del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.